A mitad del curso pasado se intentó implantar en la Facultad de Ciencias de la Información un nuevo calendario académico y se informó a los alumnos a mitad del curso. ¿Cómo te enteraste tú de la información? Pues yo me enteré por una profesora que se llama Dimitina, que no lo dijo aquí en clase y nos enteramos, de hecho que fue en enero, incluso justo antes de los exámenes de enero que nos enteramos y la verdad que tampoco había mucho tiempo de margen, tampoco se había explicado muy bien y después como causó mucho jaleo se hizo una reunión en la Facultad para informar a los alumnos. ¿Asististe a la reunión? No pude asistir porque se hizo en horario de clase, yo tenía clase, entonces no pude asistir pero la gente que fue me informó de todo él y es que además la reunión la anuncian con muy poco tiempo de margen y muy seguido todo, entonces no pude asistir. Un gran número de alumnos se puso en contra de esta iniciativa de la Facultad. ¿Cuáles crees que fueron las principales razones para ponerse en contra? Pues la primera en un cambio de manera muy precipitada, lo que no daba margen. Además la idea era que este año mismo en los exámenes fuera de mayo y acertar a la recuperación en junio o julio, con lo cual había un muy corto periodo de tiempo. También por otra parte era injusto para nosotros porque al final nosotros pagamos un dinero por créditos y al final no íbamos a recibir las horas que hubiesen recibido o habían recibido otros alumnos también de que no se nos tuviera en cuenta a la hora de tomar las decisiones. Y también motivos laborales y económicos, los laborales es que había gente que ya tenía organizadas prácticas y si les cambiaban las fechas y los exámenes no podían hacerlas. Y económicos ya que mucha gente también tenía pillado el billete, sobre todo la gente que vivía en las islas para irse de vacaciones en verano y lo tendrían que cambiar por sus correspondientes en vuestro económico. ¿Cómo comenzó entonces esa recogida de firmas del alumnado? Pues la verdad que fue algo bastante improvisado, ya que como explicaba antes no hubo mucho tiempo y lo hablamos un día después de clase con una profesora y varios alumnos de hacerlo y tengo que recordar que lo hablamos un viernes y ya el lunes había que ponerse a recoger firmas porque teníamos, si esto lo hablamos un viernes, teníamos de plazo hasta el miércoles siguiente para recoger firmas, entonces hubo que hacerlo todo muy rápido, muy precipitado. Me acuerdo que las primeras horas fueron muy genéticas, sobre todo y todo. ¿Los alumnos se volcaron con la iniciativa? Costó mucho que los alumnos, sobre todo pedir las firmas porque los alumnos no sabían para qué las pedían, porque pedíamos una mesa a la facultad y después por poner un cartel diciendo pa' qué era y tal, pero como no nos la dejaron, pues tuvimos que hacerlo en la calle con el frío que había en enero y entonces costaba mucho porque los alumnos tampoco sabían pa' qué se espían las firmas antes y primero te decían que no y después les explicabas un poco y dices, ah, pues sí, pues sí, esto me interesa. ¿Qué se consiguió con la recogida? Pues yo creo que se consiguió que la gente tuviera voz. Creo que en esas firmas se entregaron, no recordaba, en el decanato o a la vicensecretaria, no me acuerdo, no, por el Pilar Cancel o algo así, no, exactamente, como se llama, lo siento por ello. Y se consiguió que los alumnos tuvieramos voz y que dentro de esa votación quedara constante la opinión de los alumnos. Y por último, ¿quién apoyó la recogida aparte de los alumnos? ¿Hubo profesores que apoyaron la recogida? Sí, esencialmente en Vicina. En Vicina fuera un profesor que más nos ayudó, más se volcó, nos preguntaba todos los días cómo iba. Y el resto de profesores hubo alguno cantamente y hubo otros que decían que preferían no cojarse en ese tema. ¿Y cómo afrontas ese nuevo cambio que hay ahora este año que hemos tenido que asumir, sí o sí, los alumnos? Bueno, yo creo que nos perjudica bastante. Yo creo que acá, además, hemos empezado el curso antes, con lo cual mucha gente ha, incluso se ha perdido horas de clase porque las prácticas se las firman normalmente en julio, agosto y septiembre, con lo cual mucha gente las dos primeras semanas de septiembre no vino y creo que nos va a perjudicar. Ahora acabamos en mayo, volvemos y tenemos que recuperar en julio o julio. Entonces ya cuestan mucho más los billetes, los viajes, haces más viajes. Los pisos también, te has un contrato firmado que ahora hay que mirarlo mejor. Y creo que para las prácticas, esencialmente, nos ha afectado mucho. Muy bien, pues muchas gracias.